La denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra ya se encuentra en la subcomisión de acusaciones constitucionales. El viernes de la próxima semana se dará cuenta del ingreso de este documento, presentado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que denunció al exmandatario y al exministra de Salud, Pilar Mazzetti, por la presunta comisión del delito de concusión en el caso VacunaGate. El día viernes de la próxima semana que vamos a sesionar como subcomisión, vamos a dar cuenta de esa denuncia para posteriormente calificarla. Una vez calificada, se eleva la comisión permanente para que se nos otorgue el plazo de 15 días, que va a culminar esto con un informe final para que se sustente, se debate y se vote. Camones indicó que el expresidente Vizcarra será citado en su momento para presentar sus descargos, así como la exministra Mazzetti. Para efectos de que ejerce él su derecho a la defensa y nosotros cumplamos con el debido proceso, se va a tener que citar no solamente al señor Vizcarra, sino también a la señora Mazzetti. Respecto a esta denuncia, el congresista Carlos Anderson dijo que si alguien debe responder por la tragedia de la COVID-19, que significó más de 200 mil muertos en el Perú, es Martín Vizcarra. Espera que las investigaciones lleguen a buen puerto. Quienes tienen capacidad de decisión tengan lealtad con el Perú, ¿no? Y sinceramente este señor, que ya está inhabilitado políticamente, pero que como ustedes saben, ya entendí por qué le dicen lagarto, ¿no? Porque tiene la sangre más fría, no le importa nada. Él sigue como si nada haciendo sus presentaciones y creyendo que todavía puede ser un actor político, ¿no? Por el denominado caso vacuna gay, el Pleno del Congreso aprobó en abril de 2021 las resoluciones legislativas que inhabilitan en el ejercicio de la función pública al expresidente Martín Vizcarra, a la ex ministra de Salud Pilar Mazzetti y a la ex canciller Elizabeth Astete por 10, 8 y 1 años respectivamente por la infracción de diversos artículos de la Constitución Política del Perú. La vicepresidenta de la mesa directiva, Marta Moyano, dijo que la denuncia contra Vizcarra seguirá su procedimiento y la consideró necesaria para el esclarecimiento de este caso. Todo el mundo ha estado cuestionando lo que ha hecho el señor Vizcarra, todo el mundo, los medios de comunicación también, y hasta ahora no se había activado una cosa. El caso de la vacunación irregular involucra a 487 funcionarios y exfuncionarios que accedieron de manera oculta a la vacuna Sinopharm en nuestro país, mientras que la población carecía de algún procedimiento para defenderse del coronavirus.